CLEAR BOX, unidad de decantación y separación de grasas e hidrocarburos para el tratamiento de aguas residuales y acueductos. Es un sistema transportable y ubicable fabricado en acero estructural, con recubrimientos epógicos de alta resistencia, bajo normativas y estándares internacionales. CLEAR BOX TIPO A Contamos con dos referencias funcionales, en diferentes tipos de tratamientos. CÁMARA 1 Las dos primeras con un sistema de agitación mecánica a diferente rotación, que en una etapa genera la mezcla adecuada de químicos en solución, como floculante, coagulante o niveladores de pH, dando inicio a la floculación. CÁMARA 2 En una segunda etapa, contamos con un sistema opcional para dosificar minerales absorbentes, como carbón activado, antracitas o arcillas, continuando con el proceso de agitación mecánica, completando la etapa de floculación. CÁMARA 3 CÁMARA 3 En la tercera cámara tenemos un proceso ascendente, que incluye un sistema de placa inclinada lamelar, con alta carga superficial, en la cual se retienen todos los contaminantes previamente floculados y se decantan. CÁMARA 4 El agua resultante del proceso de clarificación, es recibido por canales colectores, que conducen el agua ya tratada, hacia la cámara final de clarificación y disposición. CÁMARA 4 CÁMARA 4 CÁMARA 4 CÁMARA de clarificación de agua procesada, lista para ser bombeada al siguiente proceso de depuración. Nuestro diseño hidrodinámico ofrece los más altos estándares de calidad y resultados optimizando los costos de los insumos químicos utilizados en el proceso. Clearbox incluye en su diseño un cono de decantación, complementado por un tornillo sin fin con avance positivo, el cual se encarga de movilizar todos los sólidos decantados hacia los puntos hidráulicos de salida o purga, evitando cualquier tipo de obstrucción que se pudiera presentar. Clearbox.com A continuación se mostrará una variante de esta planta para que el cliente cuente con más opciones según su necesidad de uso. Clearbox, tipo B, ofrece opciones complementarias como el tratamiento y separación de hidrocarburos, grasas y aceites, reemplazando en una primera etapa los mezcladores mecánicos por un sistema de mezcla estática compacta, el cual integra el agua del proceso y los químicos dosificados dentro del tratamiento. El agua es conducida a un área de flotación coalescente en donde se separan las grasas por densidad y tiempo de retención, las cuales se retiran de manera continua por un sistema tipo skimmer o barredora de superficie. Continuándose con un proceso de floculación que avanza una nueva cámara de clarificación ascendente con una placa inclinada y su sistema complementario con canales colectores a superficie y cámara de clarificación de agua procesada. Esta referencia tipo B incluye el sistema decantador de cono inclinado y su respectivo tornillo helicoidal para el retiro de los lodos decantados.